Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre y la mujer virgo en el mes de diciembre. Bueno, che, me pica todo. En el mes de diciembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico dinero y trabajo para el hombre y la mujer virgo en el mes de diciembre de 2019. Sota de espadas, la comunicación. Entonces, ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre y la mujer virgo en el mes de diciembre de 2019? Bueno, esta se cayó, ¿eh? Nueve de copas. Como que quería saltar del montón. El bienestar y aceptar consejos. Probablemente que el bienestar venga de aceptar consejos de una persona de cáncer, escorpio o piscis. A nivel económico, a nivel laboral, el bienestar. Bien. Cinco de oros. Bien, ciertas dificultades económicas por asumir riesgos. Y acuérdense, el tema del consejo de ese hombre de cáncer, escorpio o piscis. Acá, como que tienen una actitud arriesgada y pierden dinero. Cierta torpeza. Se arriesgaron a un mejor negocio o un mejor trabajo. Y es como que le jugaran en contra, ¿eh? Cinco de espadas, la traición. Falsos amigos. A muchos virgos, el que le juega en contra, es la propia pareja. Dos de copas, invertido. La pareja, el socio. Otros virgos. Segundo, algún contrato de trabajo, contrato laboral. Algún negocio. Que los cagaron, ¿eh? Los traicionaron. Pero todo pasó por torpes, por negligentes, ¿eh? Tres de bastos. Sí, Virgo quería avanzar en un determinado plan. Un nuevo trabajo, un nuevo negocio. Algo que le arreditúe. Y lo engañaron, lo estafaron, conspiraron contra Virgo. En algunos casos, repito, es su pareja. En algunos casos, es su marido o su esposa, su esposo. En otros casos, es el socio. Y en otros casos, el dos de copas, el contrato laboral. Bien. ¿Qué te está diciendo el seis de espadas? Invertido, Virgo. Está más atento. En diciembre, está más atento con tus movimientos económicos o laborales. Porque posiblemente te caguen y pierdas dinero. Cinco de oros. ¿Qué te está diciendo el seis de espadas? ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo para el hombre y la mujer Virgo en el mes de diciembre de 2019. Incluso todo. Tras la presencia. ¿Cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para el hombre y la mujer virgo en el mes de diciembre de 2019? Seis de oros. El dar y el recibir dinero. El reparto equitativo. Sí, por ese lado viene. Virgo en alguna sociedad, con alguna persona, esposo, esposo, socio, contrato, no son equitativos. Lo estafan. Virgo juega limpio. Seis de bastos. Incluso juega limpio con la familia. Si es la esposa o el esposo. Pero bueno, que juegue limpio no significa que actúe, que no sea capaz. Capaz, porque juega limpio, pero actúa con negligencia, con torpeza. Con la familia. O con algún integrante de la familia. Lo traicionan. Lo traiciona alguien de la familia o alguien a quien considera como de la familia. Un amigo, un socio. Virgo. Incluso es como que Virgo se niega a ver que el estancamiento económico es culpa de esa persona. Como que no lo quiere ver, no lo quiere aceptar. Sota de espada invertida. Y busca solucionarlo en forma amable. Bien. Rey de oro. Caballo de oro invertido. Y eso lo vuelve un tanto tonto. ¿Por qué es tonto? Porque no quiere ver a ese integrante de la familia, esposa, esposo, amigo o socio. No quiere ver, no quiere aceptar que lo cagaron. Y actúa como un tonto porque, aún así, como que busca la solución sin contemplar la mala leche o la mala actitud de esta persona que se aprovechó de la torpeza de Virgo para traicionarlo y Virgo queda con una pérdida económica. A ver. Si es de la familia esta puede ser una mujer de Aries, Leo, Sagitario quien en broma, Virgo, ya sea hombre o mujer, Virgo. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo para el hombre y la mujer Virgo en el mes. De diciembre de 2019. Prognóstico de dinero y trabajo para el hombre y la mujer Virgo en el mes de diciembre de 2019. 8 de oro invertido. 8 de oro invertido. El trabajo dado vuelta. A ver. El malestar, sí, malestar por la economía, a pesar de jugar limpio. Virgo en esta ocasión juega limpio, pero bueno, repito, jugar limpio no significa tener habilidad o ser distraído o actuar con torpeza o con negligencia. Bien. La dirección equivocada, sí. La deslealtad. Mirá, esto es bastante interesante. Deslealtad en la familia. Deslealtad en la familia. Inseguridad económica, 2 de oro. El estancamiento de Virgo, la depresión, especialmente Virgo hombre, producto de la traición, el engaño, la serpiente. No quiere aceptar, Virgo, no quiere ver que esa persona, considerada casi de la familia, lo ha engañado. Se ha aprovechado de la buena voluntad. El colgado. El colgado nos habla de autocastigo y de atarse a uno mismo, y sí, y de la pérdida. Porque, de cierta manera, Virgo mismo buscó esta situación. Actuó con torpeza, se dejó aprovechar, dejó que otra persona se aproveche de él o de ella. La estrella. Malgastó dinero por pecar de optimismo. Malgastar dinero, Virgo. Hombre, Virgo, malgastar dinero por optimista. Por seguir un determinado plan. Con torpeza. Y digo con torpeza porque... Lo traicionaron. Seguí un disparate. Y para colmo no quiere ver que esa otra persona lo perjudicó. Así que, Virgo, el consejo que te dan las cartas es... Muchas veces, la buena intención, jugar limpio, no alcanza para que te vaya bien económicamente. No seas torpe. No confíes ni siquiera en alguien de tu familia. Ni siquiera en tu esposa, en tu esposo, en tu socio. No confíes. Y menos en algún que otro proyecto un tanto delirante. El disparate, el proyecto. No. Porque vas a perder plata. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.